Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora vamos a probar suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí te llegan las bonitas con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Y todo el mundo lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan Así, 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 así Todo la mano 그래도 Un movimiento sexy Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora vamos a probar suavecito para abajo , para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí te llegan las cubanas con el baile que es una Bomba, para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Y las bonitas lo bailan Bomba Y todo el mundo lo baila Bomba Para bailar esta bomba Bomba Para gozar esto es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Ven a bailar esta rica Bomba Toda la gente le gusta Bomba De la mañana a la noche Bomba Ven a bailar con nosotros Bomba Un movimiento sensual Bomba Bomba Me dio una fiebre en otro día Por causa de tu amor cristiana Me fui a parar la enfermería Sin yo tener seguro en cama Bomba Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la guía Oye Y me sacaron hasta el alma Un rayo GX cirugía Más que la ciencia no funciona Solo tus besos Vida mía Ay negra Ay negra Mira búscate un catete Indíctame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que se me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay un suero con bendición Es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina Oye me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay un suero con bendición Eres un amor que contamina A un beso de la pelirurina Oye, me sube la pelirurina Ay, me sube la pelirurina Cuando te miro y no me mires Ay, cuando te miro y no me mires Y no lo quita la aspirina Ay, un suero con penicilina Eres un amor que contamina Ay, me sube la pelirurina Me sube la pelirurina Ay, me sube la pelirurina Cuando te miro y no me mires Ay, cuando te miro y no me mires Y no lo quita la aspirina Ay, un suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la diligencia Ay, mira, mira, búscate un catete Y quítame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que se me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Ay, un suero con bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Gracias por ver el video. 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 Baila, 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 baila. Baila, 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 baila mi rueda. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Los cantores mexicanos. Yarros, yarros, ¡Ay, qué pasión. ¡Ay, qué pasión. México, te recuerdo con cariño. Sí, señor. Sí, señor. Tierra de самый pasa a baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Tierra del sol, de mujeres sin igual, ay qué pasión, ay qué pasión lo que sentí Los recuerdo con cariño, los momentos que viví Son las noches más bonitas que he pasado en el terapas al compás de una canción México y México México, tierra de amores y caos El alma entero pongo yo al cantar canción de México México, México México, tierra de amores y caos Bomba 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 Una mano en la cabeza, un movimiento sexy Una mano en la cintura, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y aquí se viene a sudar su con este baile que es una Para bailar esto es una, para gozar esto es una Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen, la discoteca lo ponen Toda la gente lo baila, toda la gente una mano en la cabeza Una mano en la cabeza, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y aquí se viene a sudar con este baile que es una bomba Que es una bomba Que es una bomba Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Todo el mundo una mano en la caja Sensual Una mano en la caja Sensual Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la caja Sensual Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y aquí se viene a sudar sud con este baile que es una Para bailar esto es una, para gozar esto es una Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen Todas las que te lo bailan, mi grupo entonces lo acaba Lo acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos Rupero, que la rupa ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azúcar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!